Tras un proceso de investigación que duró casi 12 meses, fueron capturados 17 sujetos que se dedicaban a la venta de estupefacientes. Estos sujetos tenían injerencia delictiva en el barrio 31 de marzo de la Comuna 7. Estos sujetos, aparte de que se dedicaban a la venta de estupefacientes como cocaína, marihuana, afectaban también a nuestros niños en los entornos educativos. Se dedicaban a la venta de estupefacientes en los alrededores de los colegios. Por fortuna, se les dictaron medidas intramurales a estos sujetos. Ha sido un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI en la ciudad de Popayán y con el apoyo de la Alcaldía Municipal, quien a través del pago de recompensas se logra poder tener e identificar a estos sujetos que se dedicaban al microtráfico en la ciudad de Popayán. Los sujetos tenían una red muy grande al mando de Alia Chiqui. Tenían tres mandos medios también que se dedicaban a organizar a esta estructura e iban a los colegios, entre comillas, a inducir a estos menores al consumo. Obviamente, les daban algunas sustancias y después lo volvían ya consumidores y obviamente ya eran clientes de este grupo delincuencial.